... Yo le diría que la felicito por ese premio y que siga adelante y que nunca se eche para atrás. Yo que me siento muy orgullosa de Danes y que Dios la bendiga y que siga así como va. Me llena de bendiciones. Y que también va a pegar todas las cosas como yo, como lo que lo he dicho, así que estamos en la iglesia. Gracias. Gracias. Porque las personas solamente lo que viven en las redes sociales no ven lo que hay detrás. de cada familia, detrás de las puertas, de todo lo que uno lucha y lograría ir.